La gimnasia rítmica es un deporte que combina la música y su interpretación a través de la danza, expresión corporal y facial, movimientos gimnásticos y elementos acrobáticos. Es una disciplina que trabaja la flexibilidad y en la que se da la modalidad de individual o en equipo, tal y como nos mostró Rítmica Mudejar la agrupación de gimnasia rítmica a la que se han unido numerosas niñas de la localidad. Yo estoy súper contenta con la aceptación que ha tenido con el apoyo de las niñas y de los padres. Sí, ya que haces algo por el pueblo, ¿por qué no ayudar también a gente que lo necesita? Para demostrar todos los ejercicios aprendidos durante el curso, el grupo ofreció una exhibición de fin de curso con conjuntos de gimnasia rítmica y bailes, así como un baile grupal al final de la exhibición. En Calamucha, por ejemplo, este año hemos estado haciendo un día a la semana para hacer exhibiciones, lo que hemos ido haciendo, exhibición de Navidad, exhibición de final de curso, pero el año que viene vamos a intentar sacar un grupo donde niñas van a hacer una preparación para pre-competición, o sea, ir metiéndolas un poquito en lo que es la competición. Jóvenes calamochinas desde los 3 hasta los 12 años practican ese deporte dado a su atractivo. Es una actividad muy chula y nos lo pasamos genial. Aprendiendo posiciones físicas como... Pues entrenar puentes, puentes laterales, espagats... El grupo de gimnasia rítmica Calamochino trabaja a nivel de iniciación, pero para el siguiente año quieren sacar un grupo en el que se preparen para pre-competir, y así adentrarse para un futuro poder llegar a competir.